Esta semana Hola Coreana está de fiesta, porque Panamá celebra su mes de la patria, y la escuadra de entrenamiento de la Fuerza Naval de Corea nos hizo la visita, como regalo de la conmemoración del quinto centenario del avistamiento del Mar del Sur. Además, tuvimos la oportunidad de disfrutar del Festival Gastronómico de Corea, y por supuesto, los videos musicales que estaban esperando, ya lo saben, Esta semana en Hola Coreana, a las 6 de la tarde, Pazer TV, producción nacional no tóxica.